Efectivamente, nuestra Constitución ha planteado un cambio estructural desde la misma concepción del Estado. Antes teníamos un Estado que era un Estado legal de derecho. ¿Qué significaba esto? Que de acuerdo a las coyunturas políticas dentro de la Asamblea Nacional, en esa época Congreso, o a las presiones sociales que existían, se lograban hacer pequeñas reformas a la legalidad y de tal forma que allí las organizaciones sociales empujaban avances en el sentido de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. La Constitución del 2008 logra hacer una transformación profunda porque hace, primero, cambia el Estado y hace un Estado garantista. ¿Por qué? Porque garantiza desde la propia Constitución el ejercicio y la vigencia plena de los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, y esto lo hace en el artículo número 1 de la Constitución en el cual establece que el Estado es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual garantiza que la Constitución es la norma suprema, de donde nace el resto del marco legal que garantiza la vigencia de la Constitución. Pero además a esto existen normas complementarias constitucionales, como por ejemplo el derecho a la resistencia, del artículo 98, en el cual se establece que los ciudadanos pueden resistir cuando existe alguna acción u omisión del Estado o de una entidad privada que pueda violar o atentar contra los derechos de los ciudadanos. Estos marcos constitucionales, esta norma legal, establece que los derechos son plenos. Por eso es que tenemos ahora también derechos de avanzada fundamentales, como lo son el derecho a, que ya no solo es una mirada antropocéntrica del derecho, es decir, que estaba alrededor del hombre, de la mujer, del ser humano, sino que se hace una mirada biocéntrica, porque se incorporan derechos fundamentales como el derecho a la naturaleza. Y este derecho a la naturaleza hace un quiebre histórico también en la concepción del Estado y del marco constitucional que cubre los derechos, porque se rompe la estructura de cubrir solo al ser humano y pasa a cubrir a la naturaleza. Esto es algo de avanzada a nivel mundial, de hecho es el primer país que tiene los derechos de la naturaleza y lo que estamos esperando es hacer una norma correspondiente que dé vigencia plena a estos derechos e irlos entendiendo a plenitud. Los ciudadanos están cubiertos por las garantías constitucionales, lo cual permite que los ciudadanos exijan el cumplimiento de estos derechos.